Venimos a debatir con el gobierno que propuestas tenemos, pero necesitamos un gobierno que se ponga al frente de esta lucha. No necesitamos un gobierno que nos castigue con los derechos de huelga, que nos castigue de contar nuevos días de paro y que nos castigue de alguna manera yendo a trabajar, como decía la rodilla. Por eso, compañeros, la lucha comienza. Y esta lucha seguramente se va a repetir a lo largo de la provincia. La CTA, con todos los gremios nucleados, las organizaciones sociales que hoy están acá, los compañeros flexibilizados, con todo el arco que nos pide a nuestra central, vamos a pelear y dar la batalla por esto, por la verdadera redistribución de la riqueza. Queremos discutir una provincia que sea viable para los cladurantes, no para los grupos económicos concentrados, compañeros. Por eso, compañeros, lo invito y lo invito a seguir en la lucha. Por todo esto, digo que esto recién comienza y la lucha continúa. Gracias, compañeros.